Como andan, acá estamos en el pequeño invernadero que tengo Quería mostrarles como van las acelgas que habíamos trasplantado en unos videos anteriores Están re lindas Y también, bueno, estas son las tomateras que tengo Que salieron ayer en un video También están muy lindas, todas No hemos perdido ninguna de las plantitas que hicimos Bueno, ya que estamos en el invernadero les muestro Ya tengo porotos, melones, pepinos, zapallos, por ahí Ahí tengo unos choclos rojos que tengo muy poquitos Y bueno, los hice en macetines, ya los pasaremos a tierra en estos días Y en esta otra parte tengo flores Bueno, estos son girasoles Cosmos, en fin, hay un poquito de todo Ahí me están naciendo las albahacas Allá hay albahacas moradas Albaca común Albaca limón Y albahaca hoja ancha Pero nada, estoy muy contenta porque la verdad que Todo nos está dando resultado Y quería mostrarles cómo van Más que nada los trasplantes Preocupación por cómo separaban mis plantas Y la verdad no perdí nada Acá hay una pila de acelgas Ahí hay otro poco Y ya pusimos unas cuantas en tierra Ya están en la huerta Ahora en un rato se los muestro Para que ustedes observen Este invernadero también está en mi canal Si lo quieren ir a ver Para que vean cómo es Cómo lo hicimos Es bastante sencillo Así que nada Acá estoy Feliz con mis plantineses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!